¡Suscríbete al canal! Y como que estaba cansada de perder siempre mi día por estar durmiendo Hay que ser productiva Y no solo por el tema de ser productiva Me siento mejor conmigo misma desde que consigo despertarme tempranito Hoy por ejemplo conseguí despertarme solita En plan sin despertador ni nada Como a las 10 menos 20, rollo 9.40 Y dirán, Nico, eso no es muy temprano que digamos Honey, pasito a pasito Para que se hagan una idea Yo empecé poniendo la alarma a las 11 de la mañana Y eso para mí, yo ya me estaba muriendo Así que eso, espero servir como motivación Si este verano se piensan despertar a la una todos los días You can do it a lot better Así que empezar el día con alegría Debería ordenar mi habitación Pero no quiero que se me siga haciendo tarde Porque quiero ir al gimnasio Quiero sacarme unas fotitos Quiero hacer muchas cosas Entonces ya cuando vuelva le damos un repaso Que en todos mis vlogs tengo que ordenar la habitación Pero es que siempre la mantengo desordenada, tío La foto no sé si va a salir bien O sea, en mi cabeza tengo una idea Una cosa es como es aquí y otra cosa es como es Voy a utilizar este vestidito de If You Que el outfit pues Ya me saqué una foto con el outfit para la portada En la portada del vídeo Me saqué una foto con cómo me gustaría usar este vestido Y es como con un corsé que me lo pillé por Aliexpress Y ponerlo por encima de este vestido Porque el vestido así queda como que muy soso Pero el corsé le da el toque Entonces sería este vestido con este corsé Que como ya les dije es de Aliexpress Intentaré dejarles el link en la cajita de información Si es que todavía está Pero bueno, es así con velcro And it's cute Los zapatos que me quería poner están en casa del chamaquito Tengo dos opciones O sacarme una foto descalza O con estas cholas del Verska De bolso pues quiero usar este que todavía no lo he estrenado También de Aliexpress Me encanta Aliexpress la verdad Así que eso lo conjuntaré con este bolsito Y como la foto quiero que sea en el césped No en el césped como tal Sino como con un mantel encima del césped Otras También voy a llevar estos tulipanes falsos del Ikea Algo así queda Es súper cool Me parece muy Pinterest vibes Así que ojalá la foto salga bien Vale, ahora para el gym Voy a usar este top que no lo he estrenado todavía Me lo compré en Sprinter Un top de Adidas normal Pero me pareció como súper cookie Y no sé si ponérmelo con un pantalón negro Mi madre me dijo que con azul también podría quedar bien Es que con el negro queda muy... Voy al gimnasio Y con el azul queda... Voy al gimnasio Pero soy cute Pero decidiré cuando me lo pruebe Al final decidí ponerme así Porque me pareció cute Me hice una coletita muy mal hecha Pero no pasa absolutamente nada Bolsete preparado con el bikini Y all that stuff Estoy yo diciendo all that stuff todo el rato Y unas gafas de ser porque no tengo maquillaje ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya salí de la piscina Ya se me secó un poquito el pelo Y ahora pues toca cambiarme Porque voy a Nancy Para que me cuide un poquito el pelito Y así darles unos tips Y me traje también un poquito de maquillaje Para retocarme porque como luego me voy a sacar una foto Pues para no ir así Ustedes siempre me preguntan Que tips les puedo dar para cuidarse el pelito en verano Sobre todo yo que lo tengo teñido Pues yo siempre se los dejo en manos de Nancy Como ya sabe Han mandado un quirope desde el frente Así que eso Nancy nos va a iluminar un poquito Como siempre Aquí la señorita viene de la piscina Entonces hoy vamos a hacer un tratamiento súper fuerte Con un producto que se llama Icon Organic Es un producto netamente Como dice la palabra Orgánico, limpio, en profundidad Vamos a empezar a lavar suavemente No como hago siempre Estos productos no suelen dar una espuma muy muy fuerte Desde el primer momento Le volvemos a poner agua Y lo volvemos a lavar Y ahí da más espuma Nosotros estamos acostumbrados a productos Con muchísima espuma Y ahora al no tener ningún tipo de aditivo Estos productos El lavado por ahí para algunas personas Tiene que ser tres veces Todos estos productos se calientan Un poquito antes de ponerlos Y esto se puede hacer tanto en la peluquería Como en casa Sí, también lo puedes hacer en casa Nunca poniendo mucho producto Que tú pongas mucho producto No significa que vaya a lavar mejor Que una mascarilla vaya a ser mejor Tienes que poner el producto Que el pelo va a absorber Porque el que no se absorbe Se va a poner la cabeza El último enjuague Tirando a fría Para que la partícula de pelo se cierre Y ahora yo ya le voy a poner la mascarilla Un poquito Y ponemos mitad de pelo para abajo La dejamos 10-15 minutos Y después es mucho más fácil A la hora de desenredar Pues nada Estoy de camino a sacarme la foto Ahora Ya que tengo el pelito bien Me acompaña mi señora madre Y Ay, gente Mami Qué vergüenza Haremos como que no pasa nada ¿Vale? Pues ya conseguí sacar una foto Yay La señora fue bastante simpática La que dije que había Y Me daba vergüenza Pues nada Y pues nada Mi jornada de fotos O sea, de modelo Y la de mi madre de fotógrafa Se ha terminado Y con mucho éxito Me ha gustado mucho Ya estoy en casa Toda sudada Como pueden ver Y necesito una ducha fría Necesito una ducha Refrescante Eh Porque es que Me sudo hasta el bigote Nada, ya me duché Eh Mira Es el pintarabios Cuesta muchísimo que se vaya Y se me quedó un poquito La marca de la coleta Porque me hice la coleta Para no mojarme el pelo Pero bueno Voy a comer Que tengo un hambre Impresionante Y ya luego nos ponemos aquí A ordenar un poquito La habitación Antes de empezar directo Porque hoy hay directo Y luego les tengo que enseñar También unas cositas Que me compré De skincare y tal Que tengo muchas ganas Pues de enseñarles Como una nueva rutina Y todo Porque como son nuevos problemas Bueno Ya me he arreglado Porque se me hizo un poquito tarde Para empezar el directo Entonces Me arreglé fuera de cámara Voy a ir encendiendo todo Así voy a empezar ya Con el directo Que empiezo En diez minutitos Y eso es mi rutina En plan De cómo lo preparo todo Para el setup y tal Lo tienen en el video anterior Justo En el vlog anterior Eh Me he puesto un outfit Súper cómodo Como ven Me he quemado un poco Me puse Este top de Guess Que me lo mandaron De la colección De J Balvin Y un pantalón de pijama De Hello Kitty Porque siempre cómodas Nunca incómodas Y menos para hacer directo Tantas horas Y nada Vuelvo cuando termine el directo Vaya Ya terminé el directo Son las once pico Once y media más o menos Y me voy a dar otra ducha Porque yo no puedo dormir Sin estar fresquita Y más ahora con este calor Horrible Entonces eso Me ducho Y ya pasamos con el skincare Y a enseñarles unas cositas Tenía que enseñarles Miren Yo intenté No ponerme este pijama Pero fue imposible Cuando tienen un pijama favorito Lo tienen Estoy cenando cereales Básicamente porque sigo Media jodidita del estómago El otro día Me fui de urgencia Y me pincharon el culo Llevaba desde los jueves Sin comer Y ya era sábado Y todo lo que comía Vomitaba y tal Entonces como que No estaba muy Taqui taqui Por mi parte Nada Fui Lo primero que me dijeron Era si estaba Embaracadation Y yo dije que no Pero como que no fue suficiente No me creyeron Y tuve que hacerme una prueba De embarazo Y iba así Obviamente salió negativo Y como salió negativo Pues ellos ya no sabían A que echarle la culpa Me dijeron que Era una gastroenteritis Que me tomara una pastilla Y que me bajaran los pantalones Porque me iban a pinchar el culo Entonces Pues desde el sábado Por la noche Más o menos Que bueno Me pincharon el sábado Por la tarde Pues el domingo Ya estaba regular Gracias a las pastillas El pinchazo y tal Como que estoy consiguiendo comer Sin tener náuseas Y sin vomitar lo que como Pero como que todavía No tengo mucho apetito Aquí estrenando Mi tiara De los osos amorosos Del chain Empiezo enseñándoles Este productito Que me compré De la marca Florence Yo tenía O sea Mi tónico Es de esta marca Es de Millie Bobby Brown La de Stranger Things Tiene muy buenas críticas Entonces me voy a guiar Del criterio de la gente Esto es como Una mascarilla Para el tema De los poros Para limpiarte los poros Y demás Tiene extracto De frambuesa Si no me equivoco De acai De sandía Todo como muy fresh Y tiene color rojo Así que me da un poco de miedo Pero bueno Supuestamente te lo echas Y te lo dejas Como 15 minutos Como una mascarilla normal Y luego te la enjuagas No es de peel off Ni nada de eso Ah mira En la piel No se queda rojo Voy a hacer como Incapié En la zona esta Donde se suelen acumular Los puntos negros De por sí Tiene como un tacto En plan Como que se seca No se queda la crema Por aquí Como que lo va Absorbiendo la piel Y bueno pues ya han pasado 15 minutos Así que me lo voy a quitar Y ya vuelvo De momento no noto nada Obviamente es con el paso Del tiempo But anyways Ahora me voy a poner Estos parchecitos Que también son de la misma Marca de Florence Que esto sí Que les voy a ser sincera Llevaba muchísimo tiempo Detrás de esto Lo que siempre que iba Estaba agotado La verdad es que Estaba bastante bien De precio Cuesta 18 euros Pero vienen 60 pares De parche Para el contorno de ojos No tiene ningún olor Característico Cosa que en verdad Está bien Porque significa Que no le ponen Como muchos químicos Ahí para que huela Y tal Viene con su espatulita Y son así como Formas de pescaditos Ven Es muy cute Voy a coger uno Con la espátula Y gracioso Me imagino que La parte chiquitita Irá por aquí Y esto por acá Ay lo rompí Tan torpe Bueno no se notí Vamos con el otro ojito A ver si este No lo rompo Encima los acabo de sacar De la neverita Y están súper fríos Así que Me encantan La verdad es que Esto para ser De la marca que es Como ya les digo El precio me ha parecido Bastante razonable Teniendo en cuenta De que Dos pares de parches Suelen costar entre 4 y 6 euros En cualquier perfumería Tienda de maquillaje Vamos a quitarlo ya Me da mucha penita Y ahora pasaría con Esta cremita de aquí Me lo he comprado en el Douglas En la perfumería Douglas Era una cajita Que me costó como 12 euros Y venían como unos Esenciales Para llevártelo de viaje Literalmente Porque siempre que me voy de viaje No me puedo llevar estas cosas Porque los tengo en botes Muy grandes Que serían Estas tres cositas de aquí La crema Este sería como un jabón Para limpiar el rostro Un limpiador facial Es así en espuma Hace espuma Cuando sale Huele súper rico Y este sería El desmaquillante La crema Pues la estoy usando Porque es nueva Pero generalmente No la voy a utilizar Todas las noches Porque hunde muy poquito O sea Tienes que echar Bastante cantidad Para sentir que tienes La cara súper hidratada Y ahora se me apaga La batería Yo no entiendo nada Pero bueno Terminé de hacerme La skin care Poniéndome un poquito De tónico Por encima hacia toquecitos De la crema Así no tenía la cara pegajosa Y solo está así Súper glow Ahora un balsamito El que estoy utilizando Últimamente Es el más reciente Que me he comprado Del Primark Este que es de Marshmallow Y con eso pues Me voy despidiendo De ustedes Espero que les haya gustado Un montón este vídeo Que les haya servido Como inspo Y como motivación Para hacer cosas Aunque sea verano Pero yo no hace falta Quedarse en casa Y solo salir para ir de fiesta ¿Vale? Hay que aprovechar el día Y eso Que si te ha gustado Dale me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!